Ha sido un tema delicado y que se ha tenido que manejar de una manera muy delicada de cara a esta temporada. Nuestra temporada comenzará el próximo 7 de octubre, recuerden, y existe mucha incertidumbre sobre cuáles son esos peloteros que jugarán la temporada. Muchos de los inconvenientes que se presentan a la hora de firmar contratos con un pelotero es el pago. No es un secreto que la situación económica del país y el tema seguridad afectan las negociaciones con jugadores que viven y militan en las ligas extranjeras. Son muchas las preguntas que se hacen los fanáticos y otras tantas los gerentes y dueños de equipo que esperan levantar y ofrecer lo mejor de ellos para la temporada 2015-2016 en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Ya tenemos a Ives Hernández, gerente general de Bravos de Margarita, vía telefónica, para conversar de cómo se ha estado manejando y cuáles son esas trabas importantes que se han encontrado durante el camino. Ives, buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, Andreina, ¿cómo estás? ¿Cómo te veo? Muchas gracias por esta oportunidad de participar en tu programa. Sí, en principio quisiéramos que nos contaran cuáles han sido esos contratiempos o quizás dificultades a la hora de poder contratar a un pelotero que milita en las ligas extranjeras. Y nos ocupa mucho el tema de los jugadores venezolanos que juegan fuera. ¿Es posible que ellos, como han solicitado, puedan cobrar en dólares? Mira, no, no, negativo. Los jugadores venezolanos, como ya está habido y ya lo he informado, diferentes equipos diferentes del medio, no pueden cobrar en dólares. Vamos a negociar con todos ellos, todos los que puedan jugar y tengan dispuesto a jugar en Venezuela, en Bolívares y todos los años, mira, todos los años es inconveniente para los jugadores en Bolívares. No es nada nuevo, quizás este año sea un poquito más difícil, pero siempre se llega a un acuerdo con todos y cada uno de ellos. Yves, yo quisiera tocar el tema del incremento de los pagos, en particular a los jugadores venezolanos y estos que militan fuera de nuestro país. ¿Por qué? Porque se ha escuchado, no sé si son rumores y quiero que no los aclares, que a pesar de que se han incrementado el pago, es decir, la entrada de dinero a los equipos por boleto, por publicidad, comercialización, etcétera, no se le incrementa el sueldo a los jugadores. ¿Qué hay con esto? No, no, eso no es cierto. El sueldo de los jugadores se les incrementa y normalmente, y años atrás, en porcentajes mayores a lo que aumentan los boletos y la publicidad. Siempre los jugadores y siempre cualquier persona que vaya a negociar un contrato va a querer más. Eso no es solamente en el béisbol, es en cualquier situación de la vida de todos. Es normal que ellos exijan y es normal que uno negocie. Siempre se negocie y se tratan de llegar a los mejores acuerdos para ambas partes. Ives, considerando que el pago en bolívares para muchos jugadores que cobran en dólares fuera de nuestro país no es significativo, ¿podemos entender que muchos de ellos aceptan jugar nuestra liga solo para mantenerse? Sí, en este caso, en este año, en este caso, la diferencia, el diferencial cambiario es muy grande, el dólar oficial y el dólar paralelo es muy grande y nosotros como equipo, ni la liga puede llegar a esos porcentajes de aumento como aumentó la inflación. Ni lo hicimos con las entradas, ni lo hicimos con la publicidad y, por supuesto, si no lo hacemos así, no lo podemos hacer con los aumentos de salarios en Bolívar. Ives, quisiera finalizar este contacto hablando de la experiencia que ha tenido Bravos de Margarita previo a la temporada con el tema de los contratos. Temas puntuales de jugadores que todavía no han cerrado contrato con ustedes. ¿Qué está ocurriendo? ¿Crees que la liga pierda nivel o pierda atractivo por la ausencia de muchos de los grandes ligas? Mira, los grandes ligas, normalmente, como tú lo llamas eso, muchos no juegan y uno los entiende, no juegan, son temporadas muy largas que tienen cada uno con su equipo, tienen que atender a su familia y si juegan, juegan en el mes de diciembre, en el mes de noviembre, diciembre. Con el resto de los jugadores se ha ido negociando, algunos decidirán si jugarán este año o no, pero yo creo que la mayoría, la mayoría con los que hemos tenido contactos están dispuestos a jugar y a negociar con nosotros en el caso de Bravos. Ives, agradecemos mucho tu tiempo y este contacto que hoy le ofreces a Deportes de Primera en Primera Página para hablar de esto que ha quejado mucho al fanático, sobre todo, porque tiene mucha inquietud de cuáles son esas grandes figuras que estarán jugando en la próxima temporada de nuestra liga. Feliz día para ti. Ok, igual. Muchas gracias, Andrina. Hasta luego. Ives Hernández, lo teníamos allí vía telefónica, gerente general de Bravos de Margarita. Ives Hernández, lo teníamos allí vía telefónica, gerente general de Bravos de Margarita. Ives Hernández, lo teníamos allí vía telefónica, gerente general de Bravos de Margarita. Ives Hernández, lo teníamos allí vía telefónica, gerente general de Bravos de Margarita.